...ha tenido un muy buen puntaje, 21 puntos. Me encanta verte con la cintita rosa y vos que has pasado por esto. Hoy que es el día en la lucha, en el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. La verdad que este también te lo vamos a dedicar a vos. Este saludo para todas las madres, como vos también, que has luchado para todas las mujeres que luchan permanentemente con esto. Que le ponen todo para sacar adelante una dura enfermedad. Y bueno, acá tenemos un gran ejemplo de una mujer que lo ha vencido, que ha luchado. Así que a todos decimos siempre lo mismo, controles, fundamentar los controles. Y eso lo sabés vos mucho, podés darle muchísimos más consejos de lo que le puedo dar yo a las mujeres también. Pero los controles tempranos ayudan en un montón de cosas. Y lo digo yo también, que mi mamá murió por un cáncer de mama. Así que es importante, fundamentalmente, los controles. Es clave. Y bueno, nada, te veo así y más allá de todo, en un día tan especial, me parece que es importante que se sepa o que en vos muchas mujeres vean todo lo que has luchado y te puedan imitar por realmente el laburo que has hecho y lo que has sufrido y lo que has vencido ha sido muy fuerte. Y sos un ejemplo a seguir para un montón de mujeres que le ponen mucho amor y mucha lucha diariamente. ¡Vamos, Nathalie! Muchas gracias por tus palabras. La verdad que tenía ganas de decir algo para concitizar. Es que es importante, sí, totalmente. Pero nada, me dejaste sin palabras. Gracias. Nathalie Weber y Bara Enríquez tienen 21. Y el boxeo...